Hola Joaquín, buenas tardes, gracias por visitarnos una vez más. Así es, tenemos para los meses de abril, mayo y junio, muchas propuestas para ofrecerle a los pasajeros, un variadito de todo para las opciones que quieran elegir. Arrancando el 23 de abril, tenemos Miramar, excursión de día completo. Como siempre, ese paquete que salió espectacular los viajes anteriores, todo incluido. Después vamos a seguir con una salida a Merlo-San Luis también. Son todas desde acá, desde San Justo. Salidas propias, así que salí de llegada a San Justo, que brinda otra comodidad al pasajero. El 19 de mayo, Merlo-San Luis, tres noches de alojamiento con pensión completa. Un itinerario súper lindo en una temporada espectacular ya para viajar. Luego tenemos la propuesta también de Mendoza, salida desde acá, desde San Justo. 16 de junio, sí, va a cubrir el fin de largo de junio para ir a aprovechar a disfrutar del fin de semana largo. También tres noches de alojamiento con media pensión. En este itinerario, en esta salida a Mendoza, ya vamos a encontrar nieve, sí, porque ya hemos estado hablando con nuestros colegas de la provincia de Mendoza. Ya han empezado a caer las primeras nevadas, así que ya vamos a poder disfrutar de la nieve en esta propuesta. 21 de junio, Termas de Río Hondo, sí. Es una nueva propuesta que tenemos porque la salida del mes de abril y de mayo ya están sin cupos. Así que, bueno, le traemos esta nueva propuesta para los que por ahí se quedaron sin lugarcito en las anteriores. Entonces, 21 de junio, salida también de acá desde San Justo, cinco noches de alojamiento con pensión completa, sí. Otra de las propuestas para el fin de largo de junio va a ser Valles Cordobeses, 16 de junio, sí. Tres noches de alojamiento también con media pensión. Ahí tenemos dos opciones, Mendoza o Valles Cordobeses, a elegir cada pasajero lo que quiera hacer ese fin de semana. Noroeste Argentino, sí, súper completo. Cuatro noches de alojamiento y ahí tenemos un combinadito. Tres noches en Salta y una noche en Tafí del Valle, sí, salida 5 de junio. Explicarle a la gente que estamos a la espera de lo que va a ser previaje, sí, que va a cubrir lo que va a ser los meses de mayo y de junio. Así que los invitamos a que nos manden un mensajito y nos consulten. Le vamos a pasar toda la información. Se pueden ir anotando para no perder los lugares, sí, porque va a ser muy cortito el periodo que van a tener para poder realizar la compra. Y la idea, sí, de todas estas propuestas que tenemos para estos meses es que el pasajero lo pueda aprovechar junto con el programa. Bueno, están haciendo un reglamento de datos. Aquel que está interesado se puede estar anotando. ¿De qué manera lo tiene que hacer? ¿Tiene que venir presencialmente? ¿Puede hacerlo a través de la línea WhatsApp? ¿Puede entrar a la página? ¿Cómo debe hacerlo? Así es. Todos aquellos que se quieran anotar, sí, para no perder su lugar, nos pueden mandar un mensajito al WhatsApp 3498-526070, sí. Si no, en las redes sociales, en Facebook e Instagram nos encuentran como Yassi Viajes. Ahí también siempre estamos contestando y pasando toda la información. Incluso nos pueden ya pasar los datos, sí, para poder inscribirse, anotarse. Y apenas salga por viaje, poder hacer toda la tramitación de cargar las facturas y demás. Es un trámite súper accesible, así que lo podemos hacer todos. Nosotros siempre le estamos brindando información y asesorando al pasajero, así que no tienen más que consultarnos. O visitarnos en la oficina, Batalla de Tucumán 2405. Y nosotros le brindamos toda la atención que siempre tenemos. ¿En qué hora le estamos trabajando? Más allá de las consultas que se pueden hacer a la página o que se pueden hacer al WhatsApp. Bien, por la mañana de lunes a viernes de 8 a 12 y por la tarde de 16 a 20 horas. Y los días sábados por la mañana de 9 a 12. Si hay alguna persona que no puede pasar en el horario de oficina, no tiene más que mandarnos un mensajito. Y coordinamos otro horario fuera del que tenemos. No hay ningún problema y podemos coordinar un encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!